Oxígeno, la radio de moda 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 ¡Horé que nos vas! ¡Eso iba tan raposa! ¡Masy las casas en su albumilación! ¡Horé que tuventona más! ¡Chiste bien bien más! ¡Horé que nos vas! ¡Horé que nos vas! ¡Estoy en el mismo espacio! ¡Si cuidas elляется, la verdad! ¡Susos, la verdad! ¡Ese tal cree tanto, el afectado! ¡Leá dese como un espacio! ¡Carnais! ¿Qué? ¿Tiene mucho de quinta? ¿Tiene mucho de quinta? ¿Qué tiene la ambición? ¡Gracias por ver el video! 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 No puede ser que ya nos amara No nos queremos pero a mí que tiene paz De tu sol ver hija y seguro sore Pollea porque a las dos no sigo a bazas Que tenia antes de seguir atrás Es que mi dona debutante repeats ¡Suscríbete! 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 que yo no me gusta, que yo no me gusta y yo no me gusta él solo quiere ser libre y solo quiere volver Gracias a quien sienta lo mejor, gracias Bienvenidos a Altunefamilia 2 Esta gente que sigue soñando, sigue echando para adelante Gracias por esa felicidad de David Latino Porque seguimos creciendo y eso apenas empieza Esto es para ustedes mi gente Así que, bienvenidos a La Familia 2 ¡Gracias! 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 Sí Sí En el Caribe En Colombia pues tenemos a un pribe Sí Así es que va Analizando que fue de aquí en pasado En el nombre del entrenamiento de su herida ¡Gracias! 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 No me pones por tu cara, pero no necesitas que Pero mi casero va a cantar, que yo no le acoche No recuerdo lo que sucedió Pero mi casero va a cantar, que yo no le acoche No recuerdo lo que sucedió Que felicidad regresar a casa y estar con ustedes mi gente Representando Colombia donde tiene que bailar A toda la gente que reta, luchadora, soñadora Salud a la familia de costo Vamos a acabar con ti, todos Ahora miren acá arriba, abrazo en el brazo Miren acá Ahora miren acá arriba Aquí en el río Un feliz con frate, no me ha quedado en el brazo Miren aquí arriba la derecha Miren aquí abajo, un plazo de corazón A todos los que vinieron Un abrazo de los ingenieros de esos tíos que tienen en casa Hermano Un abrazo de los ingenieros de esos tíos que tienen en casa Gracias a todos los ingenieros de esos tíos que tienen en casa Gracias a todos los ingenieros de esos tíos que tienen en casa A la Junta de la Casa, un abrazo con la barrio Chirin Rama A la Bordida, la banda A mi hermano DJ Buffen A los teléfonos de comunicación de la gente que está acá presente Gracias, muchas gracias Sigue volando, sigue subiendo Vamos a abrir esta voz con ustedes, yo soy con ustedes Sigo luchando Gracias, te lo bendigo Sean joven Gracias Muchas gracias Gracias, te sopan Gracias, te saludo Adéjate Música El plato de Arden Oxígeno La radio de moda Jnlet